La angustia y la desesperación se ha apoderado de Yacima Núñez, madre de cuatro niños que sufren de una enfermedad rara y que hasta la fecha solo se había descubierto de acuerdo con los científicos en mayores de 40 años. Núñez asegura que el padecimiento que presentan sus niños les fue detectado desde hace cinco años, cuando les fue diagnosticada a su hijo mayor de 15 años esta enfermedad, conocida como el síndrome del dolor en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Porque ellos eran todos los días en el hospital con crisis y dolor severa, todos los días con desmayo, eso era una recurrencia y con convulsiones a cada rato. Ellos toman el ebricitán. Hace un año la pediátrica me las daba porque era por compras, pero lamentablemente no es porque la pediátrica no quiera, porque el equipo médico ha hecho mucho y ya sigue haciendo mucho por los niños. Lamentablemente es un trámite burocrático porque es un medicamento que usan tantos niños con epilepsia, igual que el clobazán, que no los tiene el seguro. El frasco de el ebricitán vale 100 dólares con 20 centavos cada uno y cada niño utiliza tres frascos. Cuatro años más tarde, sus otros tres hijos también empezaron a tener los mismos síntomas del mayor. Dolores fuertes en los huesos, manchas en los glúteos y convulsiones. Al acudir nuevamente al pediatra, se le diagnosticó la enfermedad también al resto de los tres hijos de Núñez. Desde el 2015 y a pesar de sus carencias, Núñez no ha dejado de ser consciente con los medicamentos de sus niños. Yo no puedo llegar a Chiriquí porque lamentablemente Chiriquí no le brinda a mis hijos un buen tratamiento médico porque lamentablemente no tiene las especialidades, no tiene nada, entonces sería volver a recaer en el abismo que yo estaba de llegar al hospital a los baldías niños con crisis y dolor a familiar, solamente el analgésico, pero seguíamos en el mismo rol y no hacíamos nada. Acá ellos están con su tratamiento, yo cualquiera cosa no me llamo a la doctora. Gabriel estuvo operado hace el 18 de mayo, cumplió dos años de callosotomía porque me hacía múltiples convulsiones, afuera que él ya tiene un estimulador en el nervio vago. Después de la convulsión de él se ha seguido convulsionando, pero ya no es en cantidades exorbitantes como lo hacía antes. Fuera de eso, las pastillas de sal no se compran aquí, yo las tengo que pedir afuera, cada tarro me cuesta 34 dólares puesto aquí en Panamá y le dura tres días, porque son seis pastillas por cada niño. Sin embargo, la inestabilidad emocional de esta mujer se ha intensificado aún más desde el año pasado, cuando la pediatra le notificó que era necesario realizarle un examen de secuenciación de genes a los cuatro varones, en Estados Unidos, pero a un costo muy elevado. El examen es necesario, de acuerdo con el informe que le brindó la pediatra a Núñez, para poder conocer cuáles son los daños que los cuatro tienen a nivel genético, y así poderles brindar un tratamiento acorde a su estado. De acuerdo con Núñez, el tratamiento que necesitan los niños cuesta 8.203 dólares. No obstante, este es un dinero con el que no cuenta Núñez, y este es el principal motivo de su desesperación, ya que al ser madre soltera y sin un trabajo fijo, la situación cada día se le hace más difícil, incluso en medio de la pandemia. El examen cuesta 8.253 dólares con 48 centavos. Núñez es artesana, pero con la crisis económica de la pandemia, sus ingresos han bajado enormemente, ya que por el momento, lo que más ha podido vender son mascarillas de tela. Con el dinero que recoge de esta confección, no le alcanza para costear los medicamentos de los cuatro niños, que cuestan alrededor de 100 dólares. Y a la semana, con la venta de las mascarillas, su ingreso no llega ni siquiera a esta cifra. Son cuatro niños, que hago la recalcación, que no nacieron con eso, porque mucha persona dice, si ya tenías un hijo con problema, ¿por qué vinieron tres más? No, mis hijos eran sanos. A excepción de Gabriel, que por una neuroinfección, por un estretococo betamolítico tipo A, entre paréntesis, en infecciones mosocomiales en la sala de parto, él me dio una meningitis bacteriana muy severa, que por eso él tiene ceguera cortical bilateral, y todo lo demás, fuera del otro síndrome que tiene, y de la disautonomía que ellos tienen también, las taquicardias y todo lo demás, porque ahí está tienda el informe médico, que usted lo puede leer todo lo que dice allí. El tratamiento que necesitan estos niños para poder mejorar su condición de vida, cuesta más de 8 mil balboas. Sin embargo, aunque su madre, Yacima Núñez, ha acudido en varias ocasiones, al despacho de la primera dama, aún no ha podido recibir una respuesta. El despacho de la primera dama, tiene el expediente de los niños hace un año. Yo he llamado, y en varias ocasiones me ha contestado un joven y una señora, el caso no está en prioridad, así que usted tiene que esperar que nos llamen. Digo, perdón, son cuatro niños. Sí, pero hay casos más importantes que el suyo. Dios mío, digo, ok, normal, no hay problema, yo no me puedo meter en esto, porque es cierto, existen otros casos, que estamos hablando que es cierto, pero también estamos hablando que es un síndrome del dolor familiar paroxístico, o pase tres, caso único en niños, que es enfermedades raras, que también no se le está dando la prioridad. Aquí en Panamá hay enfermedades raras, porque no se le está dando. Hay muchas enfermedades raras que están en el anonimato, porque no se le está dando la debida atención que se merezca, porque si un médico te dice esto y esto, te manda una serie de exámenes, pero cuando tú llegas a Clayton, ya hasta ahí murió todo, porque nadie sabe por dónde va a estarla. Tú vas y preguntas algo, y se tira la bola de aquí para allá, de allá para acá, y eso es subir y bajar escaleras, ya uno a veces tedioso, uno se cansa, y uno dice ya para qué esto. Sin embargo, los días pasan, y el llanto, el dolor y el sufrimiento de esa madre de familia persiste, al no contar con un apoyo del gobierno y tener la esperanza de que sus hijos puedan mejorar, luego de realizárseles ese examen costoso. Por parte del padre de los menores, Núñez asegura no contar con un apoyo económico, ya que aunque este es mecánico y cuenta con su propio taller en la provincia de Chiriquí, no les envía dinero. Hace algunos años, solo les brindaba una pensión alimenticia, pero dejó de enviarles el dinero, aseguró Núñez. Esa madre de familia no pierde las esperanzas de que sus hijos puedan mejorar y lucha día tras día para sacarlos adelante.